25 de abril de 2005. San Sebastián, Guipúzcoa. Son las 2 de la tarde. Se prepara el vuelo 0453 de Iberia con destino Madrid-Barajas. El avión es un MD-87 matrícula Eco Charlie, Eco, S-Ray Fox. Monta dos motores Pratt & Whitney JT-8D. El piloto anunció al pasaje un retraso de 10 minutos por causas técnicas, que se debió a problemas a la hora de poner en marcha los motores con el APU. APU es el acrónimo de Auxiliary Power Unit, unidad auxiliar de potencia, consiste en un pequeño generador eléctrico que se usa para el energizado inicial del avión y la puesta en marcha de los motores principales. Al no lograr arrancar con el APU, solicitaron una GPU, Ground Power Unit, unidad de potencia en tierra, con la que lograron arrancar los motores. El avión fue autorizado a rodar a la pista 2-2. A las 3 y 10 de la tarde fue autorizado a despegar. Seleccionó potencia de despegue en estática, soltó frenos y se fue al aire. En el momento del despegue, una bandada de gaviotas que estaban posadas en la pista, levantan vuelo e impactan con el avión, entrando varias de ellas en el motor derecho. Desde la torre se oyen ruidos de explosiones de la aeronave, y el controlador avisa a la tripulación de que se observan llamas saliendo del motor derecho, se procede a parar el motor y vacían un extintor en el mismo. El controlador de torre confirma que ya no hay fuego. La tripulación declara emergencia y asciente girando a la derecha para aterrizar por la misma pista que había despegado. La tripulación procede a la aproximación a la pista 2-2 con un solo motor. La tripulaciónºc Incónico. ¿Quién? ¿Quién? Una vez en tierra comienza a arder el motor número uno, pero rápidamente vacían el extintor y lo apagan. El pasaje salió por la puerta delantera izquierda y fue a pie hasta la terminal. No hubo ningún herido.